El Foro Cambio Climático y Desarrollo Sostenible Siglo XXI, organizado por el Gobierno Departamental y la Secretaría de Desarrollo Económico y Recursos Naturales, contó con la participación de ponentes expertos en el tema a nivel nacional e internacional. Donde se han hecho ponencias científicas sobre cuál es el estado del arte y las implicaciones para el caso del Departamento del Chocó y sus comunidades. Y además de eso, se van a sacar algunas conclusiones que van a nutrir el trabajo que hace la Gobernación y la Secretaría en el marco de la implementación del Plan Integral de Cambio Climático del Chocó. Fueron varias las temáticas que se tocaron dentro de este foro, que estaba dirigido a instituciones públicas, profesionales del área ambiental y biología y público en general. Bueno, en dos líneas. La primera, un poco abordar cuál es la intersección entre cambio climático, políticas ambientales y comunidades afrodescendientes e indígenas, comunidades étnicas en todas las Américas. Y también contar un poco las implicaciones de lo que acaba de suceder en la COP26 en Glasgow, en Escocia, en términos de mitigación, de adaptación, en términos de daños y perjuicios y también de financiación de la acción climática. Con este foro, se busca implementar un plan de cambio climático que permita mitigar las crisis que ha venido viviendo el departamento en estos últimos años. Y aquí en el Chocó estamos precisamente en uno de los frentes del impacto climático. Es decir, en el Chocó no es que estamos pensando que vamos a tener efectos en los próximos 10, 15, 20, 50 años, sino que los efectos ya se están viviendo hoy. Eventos extremos del clima, mayor intensidad de lluvias, mayor intensidad de las crecientes de ríos, deslizamientos, lo mencionaba el señor delegado de la gobernación. Y responder a eso, implementar el plan de cambio climático del Chocó requiere de recursos. Esto sobrepasa la capacidad del departamento y se requiere que la nación y la comunidad internacional puedan apoyar con recursos muy concretos a las comunidades. Para CNC Noticias, informó Meilias Prilla.